Muy bien, ¿vos te disfrazabas de chiquita? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿De qué, por ejemplo? No, de bailarina, por ejemplo. De bailarina, un clásico. Sí, clásico de menina. Nada jugado como en Brasil, ¿no? No, no, doble festejo para los habitantes de Río de Janeiro. El aniversario de la ciudad y el carnaval que empieza el próximo viernes. Con una nueva iluminación del Cristo Redentor y shows musicales gratuitos, Río de Janeiro festejó este lunes sus 446 años de vida. La espléndida ciudad maravillosa se prepara, además, para el inicio del carnaval, una de las principales atracciones turísticas por el que cada año llegan a Brasil miles de visitantes de todos los rincones del planeta, en el tradicional zambódromo carioca. Y a pesar del golpe que significó el incendio de semanas atrás, que arrasó con carrozas y vestuario, las escolas dos zambas recrearán a partir del domingo historias y mitologías egipcias y griegas, y hasta el romanticismo de las canciones de Roberto Carlos. Como ya es costumbre, en el carnaval de Río, las autoridades sanitarias aprovecharán la masiva concurrencia y los festejos en las calles, para entregar, en forma gratuita, millones de preservativos como parte de la política oficial de prevención del virus del SIDA.